Hola, yo soy Meli. Bienvenidos a un video más en Meli S.B. Chicos, chicos, chicos. Amigos, estoy emocionada, creo que sí. La verdad, no sé por qué hizo eso. Tiene que ver respecto a Larry, obviamente. Y es sobre la bandana azul. Teoría sobre la bandana azul. Yo sé que muchos de ustedes ya saben esta teoría, pero quédense por qué. Larry, real, bitch. Te pones así en modo de que sí, es real. Así que espero que se queden hasta el final del video. Si eres nuevo o nueva en mi canal, te invito a suscribirte y activar la campanita de al lado para que YouTube te pise cuando yo subo un nuevo video y no te lo pido. Sobre todo porque subo videos los lunes y viernes sin falta en mi canal. Sit up en la tardecita para que estén al pendiente. Sin más que decir, comencemos con este video. Y es que, ¿qué es esto de la bandana azul, no? Pues a principios del verano del 2014, algunos fans decidieron hacer el proyecto bandana, pidiendo a los asistentes del concierto que usen bandanas que representaran a cada miembro de One Direction. O sea, ¿quién usaría el de su miembro favorito? El de Harry quedó que sería el verde, Zayn amarillo, Liam rojo, Louie azul y Naya blanco. Yo creo que ya, ya, desde que les dije, ya saben de qué. ¿Qué es esto? Ya lo saben. La verdad es que no está claro si fue muy exitoso esto, o sea, si muchas participaron en ello. Porque mucha gente dijo que nunca había visto este proyecto, o sea, que no sabían que tenían que llevar una bandana respectiva al color de su miembro favorito. Pero eso no es lo realmente importante. Lo más importante y el punto principal de todo esto es que justamente Harry llevaba un pañuelo azul durante el concierto del 22 de agosto de 2014. Un fact, ya de mi cumpleaños, sí, claro que sí. Y aquí celebrando que ya pasó, pero el 22 de agosto, mi cumpleaños, entonces Harry ese día decidió llevar justamente la bandana azul. Y es que básicamente si Harry vio lo del proyecto bandana que podría haber sido, él estaría declarando que su miembro favorito de One Direction es Louie. Y es que los fans hicieron una conexión entre el proyecto bandana y la bandana azul de Harry. Y comenzaron a especular con seriedad si es posible que se hubiera enterado del proyecto. Algunos concluyeron que probablemente no tenían nada que ver con el proyecto y que simplemente fue una coincidencia. Otra vez volvemos a las coincidencias del destino que quiere que Larry estén juntos. Porque, o sea, ¿qué probabilidad había que justamente cuando hacen esto del proyecto bandana, Harry aparezca con una bandana justamente del color que es del Louie? O sea, ¿por qué casualmente ese color pudo haber usado morada, roja, de la que sea? Pero justamente fue ese color. A mí no me engañan, Harry, no me engañas. Yo ya te caché. Y lo que también es muy importante de mencionar es que incluso después de que el fandom comenzó a hablar de Harry usando la bandana azul y del proyecto, Harry la seguía usando y mostrando muy feliz. Vean, ahí lo podemos ver súper feliz, como de que, ajá, traigo mi bandana. Porque luego incluso después de que el fandom, así como Larry's, comenzaron a hablar constantemente del tema y con mucha más potencia, él todavía lo llevaba puesto. A ver, amigos, aquí paréntesis. O sea, Larry's comenzamos a decirle que no, pues probablemente Harry sí la está usando por Louie, es por Louie, Larry, real, etc. Y Harry, pues, no se iba a dar cuenta de eso. Si Harry odiara a Larry, obviamente lo hubiera leído y hubiera dicho ya no voy a usar esta bandana azul porque piensan otras cosas que no. Y lo siguió usando. Tal vez no se dio cuenta, pero la siguió usando. No creo eso, no me la creo. Para mí que Harry supo de qué se hablaba y dijo, pues, es una forma de decirles que eso de Larry es real. Y eso fue en los años de One Direction, o sea, nos descubrieron en One Direction. Pero también lo hizo como solito, o sea, años después. Por ejemplo, en el 2017 la usó también y se le veía espectacular. Y el Harry súper feliz como diciendo, oigan, he vuelto aquí, todavía tengo la bandana y ustedes saben lo que significa. Luego, en el 2018 también la usó y, o sea, Harry tea. 2020 la usó también y vean qué hermoso se ve. Y todavía 2021 la volvió a usar. Y es que la verdad, sí como que no hay manera de que Harry no sepa de la especulación de la bandana. Así que aquí solo hay de dos. O Harry se enteró y dijo, me vale, es una forma de decirles a las Larrys que Larry siempre fue real y la voy a estar usando en forma de protesta y de que vean que todavía mi amor es grande. o simplemente es una conciencia del destino que Harry siguiera son de esa bandana azul después de todos los rumores que hiciste sobre Larry. Me quedo con la primera. Así que amigos, esta es una de las pequeñas teorías o cosas que pasaron respecto a Larry. No sé por qué no dejo de bailar. Es que para mí esto es muy grande y sí tiene que ver con Larry. Pero bueno, ya calmándome, comenten qué opinan ustedes. ¿Creen que sí tuvo que ver con Larry? ¿Fue una conspiración de la vida, del destino? Así que no olviden por favor dejarme su like y compartir este videíto a más Larrys para que yo siga hablando de todo esto de Larry. Y aquí abajo les dejo un video que les pueda interesar. Solo piquen en listo, podrán ir a verlo. Pueden checar mi canal ya que tengo muchísimas teorías Larry super Oh My God y cosas sobre One Direction y demás. Aquí abajito les dejo mis redes oficiales y en la cajita de descripción con el link por si quieren seguirme en alguna. Y nos vemos en un próximo video. Bye.